...de acabar, seguro que les gustaría verlos bailar a todos juntos por la última vez. ¡Ay! Se deslizó al público, ¿qué canto? ¡Sí! 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 Ahora sí, pero hay otra sorpresa, vamos a ver una coreografía de Bunky, creada y dirigida por uno de ellos, ¿quién puede llegar a ser? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Hay una que está llorando y me dice su nombre. ¡Iron! ¡Iron! ¡Iron Onay ha creado una coreografía! ¡Iron! 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 ¡Vamos a ver si están preparados! Yo creo que hay mismas caras, así que vamos a cerrar el telón. ¿Estarán preparados todos? Ayudadme a nombrarlos a todos, que no se olvide ninguno. ¡Mimi! ¡Jorge! ¡Ille! ¡Iron! 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 Yure Rafaela Adriana Vigo Vigo Vigo, claro que sí Y obviamente el que me da la coreografía Vigo Me parece que ya están preparadísimos Esto es para explotar, así que levantaros de los atiendos Eso, me encanta No haces caso en tu vida Porque tiene nombre y toda esta coreografía Se llama Pesadilla Perfecta Un aplauso Gracias Yure 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!